¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Totequín, Cruz Cafuné y Neutro. ¡Uh! ¿Cómo se pronuncia esto? Vamos, vamos a ver si me sale. A pila de arroz. ¿A pila de arroz? Creo que sí. ¡Ey! Estuve bastante bien. Producción, El Secreto y Gobea, La Firma. ¡Uy! No conozco ninguno de los dos productores, así que vamos a disfrutar de esto, loco. En este mismo disco está Edificios, creo que se llamaba, el tema con Aldo. ¿No? Me parece que sí, en este mismo disco está. Vamos, vamos, vamos a ver qué onda. ¡Uh! ¡Se grave! Posta, que parece como que lo tienen ahí encapsulado el grave. ¡Uh! Un baile cantado de Colombia. Posta. Viven tan a mi sombra que le falta vitamina D. Cafuné, AKA, más morro que un XA. Por mi culpa escriben sobre trap canario en sus webs. Soy el responsable de que hoy esa mierda sea clickbait. No miro importe, ¿por qué molestarme? Caballos en mis boxers, amo que me cabalga todo gato. ¡Uh! ¡Ah! 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 Flow Uhhh FIQDOS Y PALICAN CUMO SUMU HUBIERAN BAJADO CRUCE Uhhh ZABATA ¡Oh! ¡Pah, loco, es increíble! ¡Pah, loco, es increíble! ¡Pah, loco, es increíble! ¡Pah, loco, es increíble! ¿Cómo va jugando con el tempo? En los días buenos siento dentro el espíritu del camp Rompo el satélite que protege al Brugal Y me recuerda señoritas que solo he visto un Pornhub ¡Vente años de gira, cuf... ¿Cómo fue eso? En los días feos pienso en mí como engañar En los días buenos siento dentro el espíritu del camp El camp ¡Pah, loco, es increíble! ¡Pah, loco, es increíble! ¡Sí! Uh... Estos interludios ahí con esta bata me ceban una banda ¡Sí! 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 ¡Qué guasada! Los reyes del sur, ey Sobre el tejado está la gata Se escondieron las ratas Estos cabrones que se quieren... Pero con pura lírica barata A todos nos ha faltado la plata Se sube y se baja niñata No importa si es Sevilla o es Caracas Cuando el hambre te ataca, te ataca Esto del rap para mí no es un juego Prendo un rico y como quiera me levo A nadie le tengo que... Que locura ¡No! 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 No me digas eso, neutro. A ver, loco. O sea, me... No sé si me esperaba a los tres juntos. Y más como en un ritmo de trap, ¿no? Estamos hablando, obviamente, un trap sin autotune. Sí, es un rap a medio tiempo, ¿no? Es como que si no tiene autotune, no sé si está catalogado como trap. No lo sé, la verdad. Pero es como... A ver. Es como muy zarpado el hecho de que Tote, por más de que esté en un ritmo como más trapero, además recargado de graves, el loco no puede parar de rapear. Y tiene una calidad, loco. Me encanta el hecho de que no... O sea, no erra una, loco. Y va jugando también con las intensidades. Y por momentos fue jugando con el tempo, ¿no? Él mismo como que se fue tirando para atrás. Y después, digamos, volviendo al beat, o sea, de una manera muy clavada. Eso está buenísimo. Cruz Cafuna y a Neutro le quedan tremendas porque ellos están muy acostumbrados a meterle por esta movida. Pero Tote, la verdad que me sorprendió un montón. Me gustó el hecho de que no tenga autotune. O sea, de que los tres canten y rapen ahí de una. Y fue muy palo y de la bolsa, ¿no? Realmente. Fue como... Vamos a romper todo. Mucha intensidad. La instrumental me encantó. Realmente. Me encantó. Todos los amplios, medios coreados atrás. Si tiene que ver con un ritmo, así como un baile cantado, me cebó una banda. Capaz que era lo que se estaba escuchando atrás. Pero me parece que está buenísimo el hecho de que dejen como respirar el beat con esa bata llena de reverb, ¿no? Muy de room, ¿no? Fíjense, cuando yo hablo siempre de room, hablo de este tipo de baterías que retumban. Parece como que el micrófono no está cerca de la bata, sino que está lejos. Entonces se escucha más como la reverberancia del cuarto. Hay micrófonos, cuando grabás la bata, hay micrófonos que aparte de ponerlos cerca de los cuerpos, se ponen lejos, que son los micrófonos de room. Que es como que terminan de darle ese saborcito a la bata de reverberancia, ¿no? Y de que suena gigante. A veces se le pone más, a veces se le pone menos, a veces no se le pone. Depende como cada uno quiera el audio, ¿no? Pero me parece una locura, loco. Me parece una locura lo bien que suena todo. Lo bien que rapearon ellos, loco. Tremendo. Tremendo. Temazo, loco. Y Tote, obviamente, nunca falla, Tote.